La telenovela Pasión de Gavilanes fue una de las más populares en su momento y sigue siendo una de las más recordadas por los amantes de los culebrones tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Eso sí, además de la trama, lo que realmente cautivó a los fans fueron los actores que encabezaron la trama. Es por eso que muchos enloquecieron cuando Telemundo anunció el regreso del melodrama protagonizado por Dana García, Paola Rey, Natasha Claus, Mario Cimarro, Michelle Browns y Juan Alfonso Baptista regresaría a la pantalla chica. Esa fecha de estreno ya se acerca y en este momento los actores se encuentran en Miami promocionando el gran estreno y en su primer encuentro con la prensa. Las chicas acapararon todas las miradas gracias a su coquetos look. García llegó al encuentro con un hermoso Junsu con estampado floral que le sentaba de maravilla a su figura. La bella actriz complementó su look con sandalias cremas atadas al tobillo y ondas sueltas. Por su parte, Paola Rey cautivó con su coqueto conjunto de minifaldas y un top estampado con vuelos en la manga Duomar, que complementó con sandalias cremas atadas al tobillo y hermosos aretes verdes. Y en su participación en el show Hoy Día Telemundo, la vimos con un pantalón corto blanco combinado con una fabulosa blusa blanco y negro con los hombros al descubierto. Para la ocasión, Klaus eligió un vestido maxi estampado, botas blancas y una cola de caballo. Ella también llegó a los estudios del programa matutino y en esta entrevista eligió un vestido azul real y botas negras a la rodilla. Lo cierto es que las tres chicas eligieron atuendos perfectos para la ocasión y complementaban a la perfección su estilo. Eso sí, los chicos no se quedaron atrás y también llegaron con look muy cool. Bactista nos enamoró con un look que incluía un pantalón azul marino, camisa blanca, chaqueta azul claro y tenis blancos. Mientras que Simarro llegó muy cómodo con jean blancos, camisa negra y tenis. Bronze también eligió jean pero azules. Lo combinó con una camisa negra, zapatos negros y un elegante abrigo marrón. Estamos ansiosas por verlos a todos en Pasión de Gavilanes 2, que se estrena el próximo lunes 14 de febrero por Telemundo.